Música Hubo en Málaga la bella un café de marinero Donde España fue bandera en la voz de los flamencos Al café de la Marina Rosa Malena llegó Se apuntó cuatro topillis y a los hombres empujó Desde Málaga, Marbella, por la playa iba y venía La fama de la Malena Rosa Malena es una flamenca que canta y baila como ninguna Rosa Malena es como una estrella y solo canta acá en la pura Pero qué pena que no seas buena Rosa Malena, Rosa Malena Pero qué pena que no seas buena Rosa Malena, Rosa Malena Cuentan que Rosa Malena tuvo un novio marinero Que le daba a la flamenca el martirio de los celos Pero un día de levante este a la mar no salió El marino en un desplante de la niña se alejó Conoció tarde y con daño la Malena en un instante La pena y el desengaño Rosa Malena es una flamenca que canta y baila como ninguna Rosa Malena es como una estrella y su garganta la gloria pura Pero qué pena que no seas buena Rosa Malena, Rosa Malena Pero qué pena que no seas buena Rosa Malena, Rosa Malena Rosa Malena Rosa Malena Rosa Malena